Al acudir como invitado a la sesión mensual del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, el consejero presidente del Instituto Electoral del Estado, Jacinto Herrera, subrayó la importancia de la participación social en el proceso electoral de este año, por lo que se seguirá promoviendo acercamientos con diversas organizaciones de la entidad. De esta forma, dijo, cumplimos con nuestra responsabilidad de mantener informados a todos los sectores de la sociedad acerca de las acciones que hemos realizado durante las distintas etapas de la elección, que es la más grande y compleja de la historia. En su exposición, Jacinto Herrera recordó que en Puebla se elegirán 4.500 cargos, para lo cual en la organización del proceso están trabajando actualmente más de 5.000 personas. Entre otros temas de interés, expuso el calendario electoral en la primera elección concurrente que habrá en Puebla, así como los aspectos relevantes del proceso electoral en marcha, tales como la votación en casilla única, el principio de prioridad de género en la conformación de las candidaturas y el voto de las y los poblanos del extranjero. Informo para desde Puebla, Grace Martínez.